La, la, la magia de la música norteña, me, me, metal del norte Para corridos bonitos, es el que voy a cantarles A una mujer muy guerrera, que hoy vengo a mencionarles Gabriela Contreras, Contreras Mujer derecha y sincera Fue muy alegre y risueña, siempre pensó positivo Siempre luchó por su vida, pero así quiso el destino Ahora se encuentra en el cielo La recordemos amigos Sus hermanos y sus padres, la recuerdan con cariño También sus hijos queridos, no creen que Gabi se ha ido Ahora siguen adelante Como su madre les dijo Don Heriberto Contreras, llora a su hija mayor Su madrecita Elvira, la recuerda con fervor Lalo, Raúl y la china, llora también con dolor Porque se ha ido una grande Guerrera y de buen valor Música Lalo, Raúl y la china, llora también con cerveza Acostumbrada a tomar Siempre unida a su familia Y le gustaba bailar Cantando baraja de oro Nieves de enero Nieves de enero y de mar Música A mi no era de problemas Ni mucho menos buscar Pero tenía pantalones Si alguien la quería buscar Manejaba bien las armas Música Para el que quiera pelear Música Les he cantado el corrido De una guerrera ileal Lupe Álvaro y el vestido La recuerdan como tal También su hermanita yo sé La extraña y lo da notar Ay, les encargo a mis hijos Música No se les vaya a olvidar Música 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 Música